A Denise Dresser, hola Denise, buenos días, Marcela Gómez Salte, Julio Hernández López, ¿qué pasó? Saludando a todos con mucho gusto. Raimundo Rivapalacio, buenos días. No, no, muy bien, muy bien, buenos días. Descubriendo las reclasificaciones de esta mesa. ¿Las cromáticas o las de otro tipo? Las de otro tipo. Las cromáticas genéticas. Sí. Pero, señores, señores, estábamos en un asunto que a lo mejor a usted realmente no le va a llamar la atención. De las preferencias sexuales de la mesa. No creo que sea así. ¿De la mesa? No, la mesa. ¿O de la masa? ¿Cómo te suena? No, duro. Oiga, ¿con qué empezamos esta mañana? ¿Tenemos algún pendiente de la semana pasada? Hay muchos pendientes. Yo creo que hay algo muy importante hoy que se junta con algo de la semana pasada, que es la militarización de la frontera. Yo pensaba que el día del maestro. De la maestra. Ese día de la maestra hoy. De la maestra, sí. Que, bueno, hoy seguramente lo va a anunciar el presidente Bush en una presentación, en una declaración por televisión. Discurso de la Nación. No, no es el discurso de la Nación. Es una declaración en cadena nacional. Pero me llama mucho la atención por varias razones. Una, la visita muy discreta del secretario de la Defensa mexicano. La semana pasada hablar con el secretario de la Defensa de Estados Unidos, el general Vega con Donald Ronson, que por cierto no se llevan muy bien. Y esta creciente presión de Estados Unidos contra Irán. Y digo que me llama contra Irán. Me llama mucho la atención porque no tiene sentido que Bush anuncie el envío de guardia nacional, que no es ejército profesional, pero finalmente tienen una serie de facultades que no tiene la ciudadanía en la normalidad, que lleve a poner un cordón sanitario en la frontera con México, que es el principal punto de entrada, que vaya a pláticas el secretario de la Defensa de México con el jefe del Pentágono cuando se esté incrementando la presión contra Irán y cuando estamos viendo aquí en México algunos fenómenos que tienen que ver con las zonas petroleras mexicanas. Entonces no sé, no sé si, evidentemente no logro conectar exactamente lo que estoy tratando de decir. No, está muy bien. Digo, para empezar la semana está muy bien. Sí, pero es un problema de recursos naturales. La teoría del super complot. Es el super complot, exactamente. Globalizado. Bueno, a mí lo que me parece interesante es que haya ido el secretario de la Defensa cuando hoy en Los Ángeles Times publica una nota diciendo el presidente Bush quiere tranquilizar a su homólogo mexicano diciéndole que el envío de tropas de la Guardia Nacional no equivale a la militarización de la frontera. Lo de la llamada de ayer. Exactamente. Sino simplemente es una medida necesaria para proteger la frontera en una coyuntura crítica. Pero yo lo interpreto más. Yo creo que la invitación al secretario de Defensa es para decirle calma los ánimos que Vicente Fox no empiece a hacer declaraciones álgidas en este sentido porque esto me parece que se inserta más en la dinámica política interna de Estados Unidos. Bush no puede sacar algún tipo de reforma migratoria en el Senado si no tranquiliza a la base dura del Partido Republicano. Pero esto le generó un conflicto. Hoy estoy viendo los primeros sondeos de las televisiones de Estados Unidos, los programas matutinos de hoy, y más del 55% aproximadamente dicen que es un error, es ir demasiado lejos. Distinguidos con Tartulios. A mí me parece, por otra parte, que este fenómeno de militarización que estamos subiendo en los términos que se vayan a manejar junto a la Guardia Nacional y la frontera, corresponde también con el clima de militarización que está dando en la propia República Mexicana y que en estos días vemos la insistencia de las autoridades como el propio Wilfrido Robledo, como Felipe Calderón, hablando de que no ha habido los excesos y los abusos que cometieron las policías militarizadas en lugares como Atenco. Es como el chiste del lagarto que no sabía. El hecho de que no hubiera la respuesta oficial en los términos que quisieran conforme a términos jurídicos, pareciera que a alguna gente le hiciese una especie de amnesia en la cual se estuviese olvidando el grave momento que se vivió y que corresponde a escenarios de miedo, de crispación, de angustia. Ese tema sí lo debemos de abordar, pero yo creo que no tiene nada que ver. La propia situación, depende. No, 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 no tiene que ver. A ver, en primer lugar, las visitas secretarias de la Defensa se hizo desde el lunes de la semana pasada. Fue primero a Canadá y después de ahí pasó a Washington. Esta es una visita ya planeada hace mucho tiempo. La cuestión es cuándo te la hacen pública. Exactamente cuando está todo el tema de lo que está sucediendo aquí en Atenco, cuando está todo el tema que realmente preocupa a los norteamericanos, que es la franja fronteriza que vulnera su seguridad nacional y por lo que está sucediendo en México. Pero como siempre, los gringos te colocan justo para mandarte los mensajes. El lunes que el secretario viaja a Canadá, el Reforma te pone en primera plana lo de la DEA y los aeropuertos que son altamente vulnerables, cuando acaba de suceder el aterrizaje de este avión, de ese nuevo cargado con casi seis toneladas de cocaína. Pues hay que también ver el contexto. Sí, pero ¿por qué no lo dieron a conocer los mexicanos? ¿Lo dan a conocer el jueves y viernes? Porque eso es lo típico. No lo dan a conocer los mexicanos. Porque en México hay un gobierno débil, hay una poca presencia, porque se están creando muchos problemas internos. No, yo creo que la incompetencia no necesariamente es de vida. Porque hay muchos problemas internos hoy en México, se está creando una desestabilización, hay preocupación en los órganos de inteligencia de Estados Unidos respecto a lo que pasa en las elecciones mexicanas y eso también tiene que ver con la manera como Estados Unidos trata de proteger su frontera, no solo en los términos del terrorismo, sino también de la inestabilidad política. Yo creo que hay que retirarnos un poco de estas teorías de la ultraconspiración. Tendemos los mexicanos a pensar que los estadounidenses toman decisiones en función de lo que ocurre internamente en México. Eso no es así. Yo creo que esta decisión tiene mucho que ver con el esfuerzo de Bush por aplacar a la base del Partido Republicano, enojada con él por el intento de la administración Bush de sacar cualquier tipo de reforma migratoria en el Senado. Pero también hay que evitar versiones pasteurizadas. También hay que evitar que parezca que lo que sucede en México no tiene interés para un gobierno como el de Estados Unidos que ve en toda Latinoamérica crecer gobiernos que no van de acuerdo con él y digamos simplemente esto es una decisión interna. No, Julio, Estados Unidos no tiene una política para América Latina en este momento. No existe una política y es parte... ¿Estás hablando como vocero de Estados Unidos? No, estoy hablando como la realidad. Es la realidad. Lo que pasa es que Estados Unidos consideran que el mundo es Estados Unidos. O sea, un problema que haya en México, por ejemplo, como lo que pasó la semana pasada, verdaderamente para ellos se les vuelve una cuestión anecdótica de este tipo de gente que reacciona de esta manera. No hay, y estoy de acuerdo con Raimundo, una política coordinada de Estados Unidos hacia América Latina. Por eso no saben qué hacer con Evo Morales, no saben qué hacer con Chávez. Y si quisieran, Jorge Castañeda lo ha sugerido y es una idea provocadora, si quisiera a Estados Unidos frenar la llegada de la izquierda en México, pues ¿por qué no empujar un acuerdo migratorio que le dé una victoria política al presidente Fox y al PAN? Entonces, ¿sería un contrasentido militarizar la frontera en este momento? No, no, no. Es diferente América Latina que México. La agenda de México, es que él dijo América Latina, la agenda de México es un asunto doméstico. O sea, el traspatio, digamos. No, Canadá es un asunto doméstico. O sea, lo ven de manera doméstica, no porque sea el traspatio y el garage. Es parte, por la intrínseca y compleja relación de tantas dependencias gubernamentales. Pues a pesar de todo esto, yo creo que hoy México está convertido en una pieza de interés para Estados Unidos que la presencia de elementos como John Negroponte, del nuevo director de la CIA, arrojan sombras sobre lo que está pasando. Pero esa es otra cosa. Eso es diferente. Hay tanto interés, porque son 3.200 kilómetros de frontera porosa. Por supuesto que la verdad es que no es nuevo. Mira, todavía no han logrado, por ejemplo, crear dentro de la sociedad mexicana, o incluso, olvídate de la sociedad, dentro del territorio mexicano, esta idea del terrorismo, por ejemplo, de esas cosas que ellos tienen en sus aeropuertos, de eso que ellos tienen en el lado de su frontera, realmente no han logrado ni siquiera permearlo acá. O sea, es como... Pero sí existen intereses estratégicos para ellos, como son el nuestro petróleo. Sí, sí, sí puede haber intereses estratégicos, pero también el problema no inicia allá, el problema inicia acá. ¿Qué ha pasado con el petróleo en los últimos 50 o 60 años? ¿O qué ha pasado con la gente que no ha logrado trabajar en el campo desde hace 50 años? Es un problema de inicio nuestro, ¿no? Que ellos buscarán capitalizar en el momento que ellos puedan tener orden interno. Ayer estábamos viendo Face the Nation, y claro, en el debate, y estaban diciendo, pero ¿cómo la Guardia Nacional? Si el 70% de la Guardia Nacional está en Irak. ¿Qué vamos a mandar esas fuerzas allá? Y los otros decían, no, sí hay que mandar. Sí hay que mandar para que se sienta la atención. Ahora, el mensaje es Guardia Nacional en la frontera con México. Ese es el punto. No, pero el mensaje es mano firme contra el terrorismo. El debate político en Estados Unidos hoy no es si México, si México, no. Vean las primeras planas de los periódicos estadounidenses hoy. Todo tiene que ver con el escándalo del espionaje interno que el gobierno de Estados Unidos está llevando que fue de sus propios ciudadanos. El mismo que está proponiendo Bush a la CIA. Sí, es un poco etnocéntrico pensar que lo que está sucediendo allá tiene que ver con la alta prioridad que dan a los asuntos mexicanos. Sí hay un enorme interés en el Mexican Desk del Departamento de Estado. Y sí, si llega a haber una crisis política, ¿quién va a tomar decisiones? Va a tomar las decisiones Negroponte. Si llega a haber. Pero si llega a haber. Yo en lo particular creo que no va a haber una crisis política en la parte de los que están contenidos por la presidencia. Que vengan, y ahí sí coincide plenamente, los extremos, como hemos visto algunas partes en Atenco, y que generen una inestabilidad o crean cuadros de estabilización, esa es otra cosa. Pero no lo meto yo en lo que son los candidatos presidenciales. Esos, cualquiera que gane, no va a haber aquí una crisis política, no va a haber una crisis financiera, no va a haber una crisis económica. ¿Y qué gobernabilidad? La gobernabilidad no depende de esto, depende de los factores, y aquí sí entra perfectamente lo que está sucediendo. Sí, porque nos estaban preocupando el día 2 de julio, nos estaban preocupando el día 3, ¿no? Pero ya estamos ahorita, podríamos abordar problemas del día 4. O sea, sí, ya sabemos, por ejemplo, que a ninguno de los candidatos ni a ninguno de los partidos les conviene atizar el fuego para el día 2 o el día 3. Pero aquí es donde entra Marcos, de manera muy superlativa. ¿A quién le está haciendo el juego Marcos? Claro, muy superlativa, pero ya también desinflada estos días, ¿eh? Sí, la comparecencia ante los micrófonos y las cámaras de Televisa fue el golpe, la puntilla para la credibilidad del propio Marcos, con todo el alegato que pueda hacer, y además cuando en la jornada ese mismo día sale denunciando el poder de los medios que controlan a los políticos y que les impiden salirse del huacal, él mismo viene, pero además con un discurso totalmente desinflado, con un discurso fofo, con una actitud egocéntrica, hablando de sus cosas personales, de las piernas más bellas del sureste, pero sin plantear y sin aprovechar la oportunidad de hablar en ese horario y con todo ese tiempo que se le dio para hablar de cosas trascendentes y mover algo más de lo que fueron. Claro, porque no quiso. Pero ¿sabes por qué se desinfló? No, que hizo o no lo tiene. Bueno, que se desinfló. Es el punto. Es que se desinfló porque la secuela de la brutalidad policial ha sido enorme. Es decir, lo que sucedió en Atenco y la manera como respondió a la policía que no se ha resuelto claramente fue tan grande que opacó la propia postura de Marcos. Pero él pudo venir aquí y hacer un discurso de fondo, ideológico, concitar opiniones, plantear algo diferente y la verdad es que se vino a sentar cómodamente en su silla secretarial a pasar el tiempo torreando. Pero yo creo que la televisión desnuda te revela tal y como es y en este caso lo reveló. Pues nos mostró sus bellas piernas del sureste bastante flacas. Reveló que no tiene una propuesta clara, alternativa. Reveló que es un hombre anti-institucional, anti-sistema, anti-sistémico. Claro, pero eso apelará a la voz de quienes no se sienten representados. Simplemente. No queda claro en dónde se está posicionando vis-à-vis la izquierda. Si quiere que la izquierda gane o que la izquierda pierda. No dice que va a derrocar al próximo presidente. A mí no me cabe la menor duda. El beso del diablo para López Obrador al decir que va a ser el próximo que va a ganar. Lo cual, desde el punto de vista de algunos analistas de este segmento, sería tratar de agudizar las contradicciones impulsando a un gobierno de derecha porque sólo en un gobierno de derecha Marcos puede tener viabilidad. Un adversario claro y cumplen. Además, una cuestión que a mí me pareció realmente alarmante de la entrevista que dio Marcos es que ni siquiera logra sembrar ni una intriga. Ni una intriga. Porque dices, bueno, esa parte, por ejemplo, del beso del diablo, donde él a lo mejor tenía los tamaños o los instrumentos para decir, bueno, cualquiera que gane está mal, por ejemplo. A lo mejor gana su discurso anterior. Por eso te digo, de los mediocres podría ganar él. Pero cuando hace ese posicionamiento que pudo haberlo protegido, vamos a decir, lo dice demasiado claramente, ¿no? Así es. Pero ni siquiera logra sembrar esa duda de decir, entonces, ¿con quién está jugando Marcos? Cuando de alguna manera estamos presenciando ante la televisión, en un estudio de televisión, después de que la jornada había puesto este posicionamiento de Marcos un día anterior, contraño. No, ese mismo día. Ese mismo día. No, el particular de esa mañana. Ese mismo día, lo que nunca ves, nunca logras ver ni siquiera alguna idea cercana de lo que te imaginabas en los alcances de Marcos. Ese día, Marcos. Lo que vi fue a un señor. Ese día, Marcos se insertó como un actor más del conflicto electoral que tanto reclama y que tanto señala. Pero que él denuncia lo cometió ahí. Y no solo eso, sino que se reflejó la falta de poder de convocatoria en los días posteriores que hubo marchas a lo largo de la ciudad, marchas desangeladas de personas a las cuales él les apeló y simplemente no se presentaron. Sí, ¿no? Y a lo mejor por lo mismo, ¿no? 500 personas pararon el tráfico. Ahora, debe haber mucha gente que está buscando a alguien que represente el interés que nadie pela. Pero lo que pasó ese lunes fue la desinvitación. Es decir, ¿cómo te subes a este carro que ni siquiera rugió cuando lo prendieron? Así es. No es lo mismo que era un comunicado que estar en una mesa. Pero sí generó entre los candidatos, sí genera en el mismo ambiente político, sí genera... Es un regalo para Felipe Calderón para un spot próximo en el cual salga el comandante Marcos diciendo que... Por lo menos semana y media los borró un poco del mapa. O sea, a partir de lo que sucedió en Atenco más el lunes que apareció en la televisión de ese miércoles al otro miércoles desapareció de los candidatos pero se desinfló todo el asunto. Y fíjate cómo la televisión de veras hace crecer y hace bajar. Hubo una entrevista en un programa que casi no vemos que es el de Broso el pasado viernes en la noche. No lo vemos. Sí, sí, sí. Que por cierto hubo ahí ciertas acusaciones contra nuestro programa. La parte que nos toque dijeron que este era un programa gay. ¿Con razón la camiseta? Por eso hoy vengo arregladito de la manera. En este caso mejor que no haya parte que nos toque. Bueno, sí. Yo me deslízo. O que nos tome sentado. No, no sé ustedes pero yo me deslízo. Tú te deslízo. No, yo estoy bien deslízo. No, se deslízo. Ah, escuché se desliza. Bueno, sí escuché Benítez, discúlpame. Pero fue muy interesante ahí también la manera como López Obrador me parece que planteó muchas de las cosas que hasta ese momento no parecía haber tenido respuesta. Me parece que fue una buena entrevista que tuvo la posibilidad de aprovechar el tiempo que se mostró decidido a responder muchos puntos que hasta ese momento parecían poco atendidos. Yo lo vi recobrando el paso que había perdido por lo menos en los últimos 10 días. Lo vi más seguro más confiado más relajado más dispuesto a estar dentro del ruedo en vez de estar debatiendo cuál era su siguiente su siguiente línea de acción. Bueno, está pasando a la ofensiva está pasando a la ofensiva No, pues es que no hay de otra. No, yo no estoy diciendo eso sería una estupidez que no lo hiciera. Esa es la otra opción una estupidez. Creo que hicieron bien Ustedes me parecen matrimonio acabado de despertar y aquí están ¡Va, va, va! No, no, yo creo que esto ya se arregla. Y ahorita que nos vamos a cortar. No, no, no. A mí me parece correcto que hayan hecho este tipo de ajustes. El que empieza a tener una mayor exposición mediática que también empiezan a sacar una serie de spots hablando ya de... O sea, respondiendo de otra manera a los ataques y que empiezan a tener ya una mucho mayor visibilidad en lo que le llaman las campañas por aire porque la campaña terrestre no basta para ninguno. Bueno, ya hasta Madrazo hizo cambio, ¿no? Bueno, pero fíjate el tono de López Obrador que ahora quiere posicionarse como el hombre mesurado, prudente, el que no entra a la confrontación, el que ante el desdén y la guerra sucia de sus adversarios es capaz de posicionarse como todo un estadista al que esos polvos de la agresión no lo alcanzan. Él está haciendo una publicidad que me parece que no responde finalmente. ¿Se acuerdan ustedes en aquella época donde estuvo en Metlatón o López Obrador que empezaba a hablar de cuestiones financieras? Sí, en el arranque de campaña. Que parecía que iba en ese tono de decir vamos a hablar de inversión, vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de finanzas, o sea, de este tipo de temas que no acostumbraba a hablar y parece que iba en ese redirio. Pero ahí es donde le tiraron la campaña negativa y se paralizó dos meses. Pero está retomando esa línea argumentativa de la entrevista que le dio al Financial Times hace unos meses en la cual reiteró que habría disciplina fiscal, que habría... En razón extranjera. Exactamente, que se continuaría con la estabilidad macroeconómica pero tratando de impulsar el crecimiento a nivel microeconómico y también mandando el mensaje muy claro de investigación del Fobaproa. Me parece un mensaje interesante porque no está diciendo necesariamente castigo y cárcel pero sí verdad que se conozca el abuso. Aunque insiste en ciertas obsesiones como la de Roberto Hernández por ejemplo que tal vez tenga razón, tal vez tenga sustento pero es demasiado personalizado, demasiado insistente. Tan personalizado que finalmente se le preguntó en este programa el viernes si tenía la misma bronca con todos los empresarios porque por ejemplo con Alfredo Hart tú lo viste o con el ingeniero Slim no, me lo acaban de contar imagínate yo tenía que hacer todas las labores de mi sexo el viernes era viernes tocaba él menciona bueno, se vio en el extracto que pasaron hace un momento menciona lo de la comisión de la verdad de FOBAPRO o sea que hay que abrirlo yo creo yo creo que lo de FOBAPRO es un caso cerrado en términos de una investigación judicial pero me parece muy importante que haya un juicio político y moral sobre FOBAPRO es decir que efectivamente se haga el caso de que llegara o el caso de que llegara cualquiera que hiciera una investigación sobre qué es lo que sucedió quiénes resultaron realmente beneficiados de FOBAPRO cómo se manejó FOBAPRO porque no nada más benefició a 200 mil personas de la clase media benefició a otras personas a quienes les regalaron los bancos en el sexenio previo en la en toda esta reorganización de la propiedad de los bancos y que terminaron vendiéndolas y terminaron sin pagar impuestos imagínate ayer y sin pagar impuestos bueno porque ese es el gran problema de este gobierno claro lo cual era perfectamente legal pero la gran pregunta es qué daño social produjo esa decisión pero aquí cualquiera que llegue va a necesitar un parte de aguas para decir a partir de aquí hacia adelante y a partir de aquí hacia atrás pero mira aquí hay una parte muy importante porque a veces lo olvidamos que es el caso de Banamex y el caso de Vital que es lo que hacen bursatilizan la compra para evitar los impuestos pero por ejemplo bursatilizan es decir que cualquiera de nosotros podría haber comprado acciones de Banamex pero que resulta que en el momento en que se abre la bolsa ya las compró pero que no es solo empresarial recordemos el apoyo económico logístico de Roberto Hernández a la campaña de Fox y veamos como ese grupo de empresarios son largamente beneficiados como lo podemos ver en este sexenio con Olegario Vázquez Raña específicamente con Roberto Hernández que son los empresarios beneficiados por esto y yo veo también a López Obrador polifacético ayer en una de sus giras denuncia la injusticia que hay en México en que por ejemplo exista tanta miseria mientras se producen cuartas fortunas mundiales y dices bueno seguramente eso lo dice López Obrador mientras su equipo le está agendando una próxima entrevista con Carlos Slim para hablar de béisbol y de futuras inversiones a mi me interesaría mucho saber cual es la posición de Andrés Manuel López Obrador contra la tercera fortuna más grande del planeta que es la de Carlos Slim dijo que era su amigo claro resulta ser que entonces hay una actitud diferenciada avisa de ciertos empresarios totalmente diferenciada mira el caso de Roberto Hernández lo dijo si Roberto Hernández es así Carlos Slim es tu amigo porque él dice los empresarios que han ganado su fortuna legítimamente trabajando está bien entonces Carlos Slim y la compra de Telmex son correctas son fueron bien en la regla de tres de López Obrador sí claro porque es una regla pero creo que ahí López Obrador está olvidando el impacto que ha tenido para los consumidores de este país el monopolio exactamente prácticas monopólicas ha habido una transferencia masiva de la población de México a Carlos Slim en los últimos diez años a raíz de la situación en la cual se privatizó la empresa pero López Obrador no tiene problema con eso su modelo económico es el fortalecimiento del monopolio interno de los campeones nacionales pero eso la población de México debería cuestionárselo porque el costo lo van a pagar los consumidores de este país si la falta de competencia ha hecho que se transfiera el dinero del uso de celulares de las tarifas y de la manera como se manejan esas industrias al bolsillo de alguien que ha hecho una fortuna mundial cualquiera que llegue a la presidencia de la república deberá tener una relación X, Y, Z con los empresarios mexicanos porque a los empresarios mexicanos que ya están vamos a decir en este aparador nacional desde hace mucho tiempo pues no los vas a poder cambiar a lo mejor lo que vas a poder hacer es ajustar las reglas para poder hacer el parte agua de decir porque además en cualquier administración si ustedes ven las últimas 5 o 6 siempre hay empresarios favoritos claro pero aquí la exigencia debería ser con el que gane sea López Obrador o Calderón un cambio en las reglas que el gobierno empiece a ejercer a madrazo lo descarto que el gobierno lo podemos apuntar ya como declaración oficial oficial absolutamente no me deslindo de esa declaración un cambio en las reglas del juego que el gobierno independientemente del partido al que pertenezca empiece a actuar como autoridad regulatoria para crear simplemente un capitalismo de terreno nivelado de juego que beneficie a los consumidores que oponga resistencia a las demandas de los empresarios sean quienes sean pero no vamos por ese camino no vamos por ese camino ya tenemos a López Obrador pero si vemos a Felipe Calderón hay que ver simplemente la lista no oficial de quienes van a la cofetel claro Javier Lozano que es hablar de Diódoro es una de las propuestas no Fernando Lardo de Tejada que es sería la cofetimbo algunos otros miembros se habla de Goicochea no Goicochea no va tampoco Julio Di Vela que sería Marta Sagún exactamente Julio Di Vela era un donadie pero la idea lo inventó es gente de Marta bueno si es cierto es un donadie inventado por Marta Sagún en Guanajuato pero la inclusión de Julio Di Vela tiene un claro mensaje político será una forma de acallar a quienes reclamaban la falta de presencia de los medios públicos en la nueva regulación y Julio Di Vela se pronunció en contra de la nueva ley oportunamente entonces sería ahí una concesión a ese sector ahora yo escucho emocionadamente todo esto pero insisto en poner la bandera y decir no olvidemos el desastre social derivado de Atenco la impunidad todavía faltan 10 minutos el mismo de lo que hay no no pero ya viene el corte ya me quedan ahorita que ya se lo sabe tienes toda la razón vamos a un corte entonces ¿cuál es el bumper para el siguiente? que tenemos a recordar lo que está pasando con Atenco la impunidad un chavo que está en estado de coma y que no dejemos Atenco de lado y yo quisiera hacerle una fuerte llamada de atención a Felipe Calderón quien en los últimos días ha declarado que bueno se necesitan pruebas que no es posible simplemente reaccionar pero fuerte llamada atención porque suena así como escuela y tú como maestra así como 15 de mayo no no me asumo como representante de las mujeres de México ¿en serio? porque resulta ser que ahora las mujeres manoseadas violadas necesitas ponerte necesitas dar la prueba sí, sí tienes que dar la prueba nada más falta que ahora Felipe Calderón vaya a decir pues a las mujeres en Atenco las agredieron porque usaban la falda muy corta traían el escote hacia abajo exactamente porque estaban ahí seguramente había algún motivo Calderón dijo que él en el lugar de Fox habría hecho lo mismo y está pidiendo que se demuestren los hechos que están a la vista y es el mismo discurso machista de muchos fanistas vez tras vez donde colocan la respuesta hasta el gobernador del Estado de México va saliendo a cuadros y tranquila o el gobernador que presenten las pruebas o el gobernador de Chihuahua entre las mujeres de Ciudad Juárez hay un discurso reiterativo machista que coloca la responsabilidad sobre las mujeres ah pues no han denunciado lo suficiente no han presentado las pruebas pero no es solo un asunto de género en términos generales el allanamiento de las moradas y las agresiones que hubo en Atenco sean hombres o sean mujeres esto y más después de este corte vamos vamos al corte señores y señores no nos tardamos está usted en el cristal con quien se mira en campaña tenemos esto y más regresando del corte ¿por qué te conviene votar por Roberto Madrazo y la Alianza por México? porque va a poner una nueva policía para f*** a los narcos porque va a limpiar las calles de asaltantes porque promete mucha seguridad para que pueda uno salir a la calle sin ningún tema porque él garantiza cero secuestros cero asaltos bancarios cero delincuencia tienes razón con el PRI y la Alianza por México ganas tú la recuperamanía Low Jack está de regreso compre un Ford con el sistema Low Jack integrado y gane un cheque por el valor total de tu Ford ven con tu distribuidor Ford y participa en la recuperamanía Low Jack Ford y Low Jack también a tu preferencia para que veas un mora con ciento les conseguí unos días más 33% de descuento y 12 meses sin intereses no se me quede sin festejar venga corriendo a Grupo Rose venga ya esta carrera va por ti ellos compiten para ocupar los cargos a jefe de gobierno diputados a la asamblea legislativa del distrito federal y jefes delegacionales conócelos sigue su trayectoria tú eres uno de los 7 millones de jueces que con su voto decidirá para que esta carrera tenga un ganador el distrito federal porque la democracia es asunto de todos instituto electoral del distrito federal México se convierte en la pieza clave de la recuperación del mayor fabricante de autos en el mundo revista poder y negocios ya está a la venda Benito Juárez trabajó incansablemente por la constitución de un país con legalidad y justicia el pensamiento y las obras de Juárez se reflejan en las tareas que realiza la Suprema Corte de Justicia para el fortalecimiento del Estado de Derecho el legado de Juárez de no contradecir a la constitución ni en su texto ni en su espíritu está presente en las resoluciones del Alto Tribunal Suprema Corte de Justicia de la Nación ¿Será posible que las maldiciones puedan caer sobre las personas? ¿Acaso el pensamiento podemos hacer que una persona le vaya mal en la vida? En unos momentos le vamos a decir todo sobre las maldiciones y las hechicerías así es que póngase cómodo que este día vamos a descubrir el poder de estas invocaciones negativas lo esperamos aquí en Punto de las 9 de la mañana en Viva la Mañana el mejor programa de la televisión lo esperamos Silly es la marca de colchones que más invierten en el desarrollo tecnológico y los únicos con soporte posturopeo de venta en Viana al precio más bajo garantizado por escrito ¿Eres amarilla? Como un girasol El gobierno perredista es el único que le ha dado a mis abuelos una pensión mensual médico y medicamento sin costo y transporte público gratuito ¿Quién más? Dime, dime cuál Dime, dime quién Solo en Sol hasta el gran gobierna para tu bien PTRB En México existen muchos problemas pobreza servicios insuficientes falta de mejores empleos Por eso necesitamos más empresas que inviertan en México Así tú puedes vivir más tranquilo contar con buenos servicios y tener más oportunidades México necesita empleos México necesita empresas Apoyar a las empresas es empresa de todos Consejo Coordinador Empresarial Esta carrera va por ti Ellos compiten para ocupar los cargos a jefe de gobierno Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y jefes delegacionales Conócelos Sigue su trayectoria Tú eres uno de los 7 millones de jueces que con su voto decidirá para que esta carrera tenga un ganador El Distrito Federal Porque la democracia es asunto de todos Instituto Electoral del Distrito Federal La pasión por tu equipo se explica mejor con imágenes Soccer Marina Más imágenes Más pasión por el fútbol En 4TV nos enteramos del último escándalo y todo lo que pasa en la farándula Ellas con las estrellas Lunes a viernes 4 de la tarde Canal de la Ciudad 3 temporadas al aire Más de 800 capítulos 20 meses de éxito 2 años de producción 2 de junio Capítulo final No te lo pierdas Denise Dreser hacía una pregunta Un calambre Casi un calambre ¿Cuál era tu pregunta? ¿Por qué los políticos mexicanos? No pueden manejar un discurso más sofisticado y dual ¿Por qué no Felipe Calderón puede salir en favor del establecimiento del Estado de Derecho el uso legítimo de la fuerza pública y al mismo tiempo condenar los excesos de la fuerza pública y condenar la violencia contra las mujeres demostrada caso tras caso están atrapados en la cultura autoritaria y porque está atado Felipe al foxismo sus categorías de análisis son de régimen autoritario y porque está Felipe atado al foxismo y al discurso de mano dura que el propio Felipe ha instaurado desde semanas atrás y que hoy presuntamente se demuestra con las acciones de Atenco entonces Felipe Calderón con su manoteo tradicional ahora está diciendo yo haría lo que hizo Vicente Fox porque yo les prometo que voy a actuar con energía pero es un político monocromático pero esto no es ciencia espacial esto es mucho más simple entonces tú puedes decir condenamos la violencia contra los policías pero miren aquí tenemos a los 3 o 4 o 10 o 20 policías que se excedieron y van a ser van a ser procesados de acuerdo con lo que compete a la ley pero Calderón no está metido en la campaña del miedo en la descalificación en la campaña negativa sus asesores políticos son Dick Morris son Antonio Solá de tal manera que no está pensando en términos de civilidad de ciudadanía de ética sino de ganancia electoral sí coincido con Raimundo ya se le revierte te digo en el comercial no, se les revierte por eso hablábamos de lo de Marcos está desinflado porque es tan grave el problema la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México dicen que el 20% de los detenidos fueron molidos a palos la del Estado de México y la Nacional de Derechos Humanos tiene criterios mucho más drásticos por eso cito la del Estado de México 20% es decir si eran 178 estamos hablando de 37 38 personas molidas a palos pero mira de la pregunta que hace Denise es bien bien peligroso darnos cuenta de esto que dice Raimundo no hay esa capacidad no hay ese conocimiento de decir bueno las fuerzas policíacas tenían que entrar así pero señores señores aquí tenemos 20 y se los exhibimos a todos ustedes que van a ser castigados de esta forma de esta manera de esta manera así las cosas sería el ABC del cinismo clásico sería el ABC del cinismo clásico eso se podría hacer en tiempos tradicionales pero hoy los políticos como Calderón y como Fox están pensando en cómo avanzar en esa guerra negativa no les importa hoy tanto la percepción de los electores pero nosotros ya sabemos ahorita que en la percepción de los electores eso va a ser escupir al cielo ojalá y así sea ojalá y no no haya una otro problema que cubra el anterior como ya lo vimos con pasta de conchos con zicarza que finalmente son cosas que van quedando pero no solo eso que trágico que tanto Felipe Calderón como el gobierno mismo trivialicen los reclamos de mujeres esto sí documentado en la jornada de mujeres obligadas a hacer sexo oral a quienes las habían apresado una señora de 50 años y los testimonios de las españolas y de la chilena y los testimonios quieren las pruebas claro cuando además el control del aparato judicial en el Estado de México ha sido preparado por Wilfrido Robledo y por Benito Estreviño para que no camine esa forma de demostrar que además hoy Wilfrido aparece en la primera plaga de Milenio ya como que queriendo levantar la pelotita al gobierno federal además es de risa y de tristeza que cuando el gobierno tiene que demostrar las cosas no puede no tiene capacidad de demostrar y cuando la gente se queja entonces sí le exigen una especie de CSI claro no demuéstreme usted lo del sexo oral así es por ejemplo es la actitud del gobierno del Estado de México vis a vis el caso Montiel le han exigido a Germán Dehesa que se convierta en ministerio público y aporte las pruebas del enriquecimiento ilícito de Montiel porque resulta ser que no hay ni siquiera un fiscal en el Estado de México que pueda ocuparse del caso que son las ironías que en el Estado de México mientras Montiel está prófugo virtualmente ya nos ganó de nuevo ya les gané de nuevo pero fíjate pero hablando de la ironía cuando el caso Montiel sea útil para Peña Nieto y para Roberto Madrazo pues entonces lo empinarán o para el gobernador del Estado de México que es Wilfrido Robledo yo me quedé pensado mucho en lo que tú dijiste la vez pasada sobre si Atenco había sido una trampa yo pienso que porque esto conecta con todo no creo que haya sido una trampa como se ha visto por las consecuencias sí creo en lo que han dicho algunas personas ya la semana pasada fue más una especie de laboratorio de pruebas porque están provocando laboratorio electoral laboratorio de pruebas de violencia para saber qué vas a hacer en caso de que la gente se te subla conozco a Atenco con la llegada de Marcos a Los Pinos o sea qué es lo que están haciendo están buscando una provocación hay una hay deliberadamente una provocación para qué para que entonces se justifique absolutamente la mano dura terminar de consolidar este escenario de miedo y regresarnos a 1994 con aquel spot de la paloma de la paz volando la pantalla negro y un disparo política del miedo política represiva y ensayos rumbo a la situación electoral del 12 de julio muchas gracias mano gracias 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 julio gracias raybundo acabamos con el calambre 2006 señores y señores en estos 15 segundos vean ustedes si hoy fueran las elecciones por qué votaría usted para jefe del gobierno del DF 72% Marcelo Ebrard 20% Demetrio Zodi 7% Beatriz Paredes mañana señoras y señores la cita es a las 6 54 de la mañana por lo pronto de parte de todos los que aquí estamos muchas gracias hola amigos del canal 4 el canal de la ciudad júpiter y su poder de sol dormido te invita el día de hoy a que reconozcas en ti todo tu potencial esfuérzate por sacar siempre lo mejor de ti el que ser ciudadano de hoy es despierta y vive y recuerda que la ciudad tiene tu canal muy buenos días son las 9 de la mañana en punto aquí en el canal 4 el canal de la ciudad transmitimos desde Televisa Chapultepec muy buenos días a todos ustedes hoy es lunes 15 de mayo felicidades a todos los maestros muchas muchas felicidades hoy es el día del maestro de verdad les envío cariño y afecto como recuerdo yo a muchísimos de los maestros que tuve en la primaria en la secundaria en la preparatoria buenos recuerdos de los maestros así es que una muy cariñosa y afectuosa felicitación bueno dice una felicitación a mi amigo y maestro el señor Raúl Guadarrama porque sin él no sería nada de parte de su amigo Germán Gama de su alumno Germán Gama la doctora Fabiola Salgado y de parte de José Antonio Bolívar en el hospital general de zona número 32 de cirugía máximo facial nuestro amigo Lecona les manda un saludo muy afectuoso y a todos ustedes por cierto un saludo a los que diariamente transitan por el periférico sur ya que ayer fue inaugurado el segundo piso del periférico en su dirección San Jerónimo a las Flores se calcula que este tramo que antes se hacía en una hora ahora se realizará en 15 minutos bueno pues buenas obras bienvenidas para la ciudad son las 9 de la mañana con 2 minutos que tan fuerte puede ser una maldición basta el poder de la palabra para poder maldecir a una persona será posible que usted su vecino o algún familiar esté maldecido y no lo sabe este día descubriremos todo lo que rodea el misterio de las maldiciones y la hechicería este tema lo quisimos abordar porque el pasado 3 de marzo usted recordará tratábamos un tema aquí un televidente no le gustó la forma en que estábamos tratando el tema y le echó una maldición a Viva la Mañana y queremos ver si los que trabajamos en este programa tenemos de qué preocuparnos vamos a ver el reportaje yo ya sabe no es que el miedo ande en burro pero ya traigo mi protección que me regaló Lucero agacando vamos por si las moscas bueno vamos a ver el siguiente reportaje que nos preparó Tania Aguirre e iniciamos nuestra mesa más vale las maldiciones tienen el poder de someter enfermar perjudicar y destruir se trata de malos deseos trabajos mágicos decretos negativos vehículos del sobrenatural poder espiritual para hacer daño para muchos tanto las bendiciones como maldiciones se dan en el invisible plano espiritual solo que supuestamente las primeras producen efectos positivos y las segundas negativos y es que hoy en día casi cualquier cosa puede ser tomada como maldición el hambre las guerras la sequía depresión o alcoholismo dicen los que saben que los efectos de una maldición no se limitan al individuo pueden extenderse a familias tribus comunidades e incluso naciones enteras pero las maldiciones no solo alcanzan casas haciendas o edificaciones antiguas se habla también de películas actores y familias de renombre perseguidos por algún maleficio la maldición de Tutankamón la de Superman el infortunio de la película poltergeist o juegos diabólicos y la mala suerte de los Kennedy son las malditas maldiciones más recordadas para los científicos y escépticos las maldiciones no existen para ellos todas absolutamente todas tienen explicaciones lógicas y naturales aunque parezca que no yo soy Tony Aguirre y que viva la mañana nueve de la mañana con cuatro minutos aquí en viva la mañana bueno las maldiciones que tanto hay que tomarlas en serio el pasado tres de mayo tratamos el tema de satanismo y una persona nos habló para echar una maldición a viva la mañana vamos a recordar lo que pasó ese día bueno nos llama el señor Iladu Canú del Estado de México dice yo trabajo el budoso y sacerdote y están manejando mal el tema nuestro dios es Lucifer un ángel caído y él nos dijo le dijo a nuestra a nuestra operadora que bueno como lo estábamos manejando mal que se iba a vengar de nosotros y que en 38 lunes se iba a acabar este programa y que nos iba a hacer un daño a nosotros pues yo creo señor Iladu Canú con todo el respeto que es usted un ignorante y es usted una bestia al tratar de desearle el mal a alguien y menos a alguien que está tratando un tema en televisión es usted una persona que no merece ser tomada en cuenta diferente nos llama Jorge de Cuauhtémoc y dice me gustaría asistir y explicarles bien las cosas los panelistas están equivocados no tienen el concepto verídico yo soy luciferiano y esto fue lo que sucedió el 3 de mayo la verdad es que no nos pareció pero bueno como lo dije hace un momento por si las moscas mejor nos protegemos pero ¿cuántos son 38 lunas Jesús Macías de la Cábala Templaria el término que nos ha dado este hombre para que el programa tenga problemas? dos años y medio ¡ah bueno! ¡no bueno! yo pensé que era la semana ¿qué? no cuando se habla de hay muchos libros muy buenos escritos de magia en los que por ejemplo tú los lees y dice a la hora de Saturno tú realizarás entonces tienes que saber los horarios de los movimientos planetarios en este caso cuando dice las lunas se refiere a las llenas de cada año o sea tú vas contando las lunas llenas de cada mes cada mes pues tiene aproximadamente una y sacas entonces vas cuando se refiere a las lunas cuando dices que la maldición va a ser en las lunas es contar las lunas llenas hasta que dé el número 30 o 38 o 35 que te haya marcado la persona entonces es un año aproximado de dos años un tiempo de dos años y medio decreto o maldición decreto negativo o maldición Lucero Agacán Lucero Agacán ¿qué es? ¿qué es una maldición? ¿qué se profiere? ¿qué estamos diciendo? ¿cuál es el mensaje? ¿cómo proceden? bueno esas maldiciones pueden venir hasta de la misma madre en el vientre ¿de nuestra madre? de nuestra misma madre las maldiciones y son maldiciones muy muy inmensas también existen las anatemas las anatemas son las que conjuran todos los clérigos los religiosos y son los que van y utilizan para rechazar cualquier maldición como en el caso de esta persona pues a él le deseamos que bueno en mi caso yo le deseo que Ilia ¿no? satánico que 200 mil millones de lunas de todo el universo para ti se regrese todo lo que nos deseaste a todos los que estamos aquí presentes bueno ¿quién tiene la autoridad o quién puede proferir estas maldiciones? ¿quién puede este maldecir a alguien? bueno eso puede ser entre un mago un hechicero cuando uno tiene ustedes sin ser lo que uno practica ustedes también pueden tener ese don de maldición de maldecir a la persona eso es cuando lo dices con coraje con odio con rencor y dices ¿cómo es posible que yo le decía que se enfermara o que se muriera? y se hizo pero es tu fuerza en el momento dado tu fuerza de coraje de odio y de rencor es como llegan las maldiciones la maldición está unida al coraje al odio y a palabras que llevan consonantes fricativas ¿qué es esto? una consonante fricativa es la que produce fuerza si yo te digo te quiero ahí no va ninguna fricativa pero si estoy diciendo te odio viene la D con la O y se crea una energía las maldiciones son producto de los pensamientos más que cualquier hechizo o brujería o trabajo respetando a las personas aquí presentes es un pensamiento en que si vamos manejando en la calle se me cruza alguien y yo digo lo hemos dicho todos en este momento estamos echando estamos trabajando en el cerebro una maldición más las trabajamos con gente que llegamos a odiar pero si somos católicos como se dice todo el pueblo mexicano no tenemos que por qué proliferar las maldiciones porque hay algo que nos tiene prohibido usar el nombre de Dios en vano que por lo general todo el mundo dice por Diosito Santo te lo juro que es cierto la maldición entonces estamos en ese concepto totalmente equivocados la maldición va cargada de energía es una energía inclusive se han hecho estudios creo que acá el escéptico me puede ayudar en esto sobre el poder de las palabras una cosa es que tu papá al salir de tu casa te diga que te vaya bien hijo y si tu papá o tu mamá te empiezan a odiar y a maldecir te va a ir mal toda la vida hay maldiciones que han ido sobre familias enteras como fue el caso de los Habsburgo todos malditos desde un momento sin necesidad de trabajos las maldiciones están en nuestros corazones y cargadas de palabras que llevan las consonantes fricativas que son espantosas entonces eso le da una fuerza a la palabra es muy diferente de decir que tengas un día muy bonito que bonito suena además muy cantadito que te vaya mal ahí ya estamos con la energía es trabajo de energías que también acá Chucha de los Templarios me puede ayudar mucho en esto hay una parte actualmente poco estudiada hay un amigo que se llama Alejandro Jodorowsky saca un libro maravilloso que ojalá pudieran encontrarlo se llama La Psicomagia él habla mucho un gran estudiante de tarot por ejemplo ha hecho obras de teatro ha diseñado muchas cosas estuvo viviendo en México durante un tiempo y él habla mucho de esto dice primero México es un país en el que la cultura de la magia y los hechizos ha sido desde hace mucho tiempo el diputado senador y diferentes personalidades pueden llegar a acudir hasta el propio profesionista por solucionar un problema pero él dice y dice muy claramente que la cuestión de pensamiento que tú tienes va ligada con los acontecimientos de tu diario vivir si tú tienes una frecuencia de trabajo hay dos tipos de frecuencias de trabajo una la energía cíclica que es la que tú encuentras en el ambiente con la gente con la que te relacionas y la energía original o la chispa divina que es con la que tú naces la mayoría del ambiente en el que tú te desarrollas está plagada de cúmulos de pensamientos deseos vamos todo lo que involucra la parte de un diario vivir como lo decía Goudini realmente las mandiciones nosotros nosotros determinamos o se le llama decretar una cierta disposición o una cierta acción hay un estudio muy bueno de Masaru Emoto el que es un científico que estudió el agua y basada en maldiciones hacia el agua o trabajar con salmos o trabajar con cuestiones propositivas el agua tomaba un cristal y esa muestra cuando hablabas de odio deseo palabras muy fuertes en diferentes idiomas se distorsionaba la muestra él considera como nosotros estamos constituidos de agua en una gran cantidad si tú le dices a alguien una grosería o a tu esposa o a alguna persona hay una hay una hay una secuencia de impacto sensorial esa secuencia de impacto sensorial lo que hace genera un choque en la persona con el ambiente en el que está desarrollando yo considero que las maldiciones no son otra cosa que la acción para determinar una siguiente acción basada en cuestión corporal emocional y verbal bueno lo que yo quisiera aclarar en este caso es que la maldición o el encantamiento o lo que se le quiera llamar tiene que ver directamente con la persona con la credibilidad con el grado de credibilidad de la persona si la persona cree que realmente le pueden hacer daño maldiciéndolo bueno pues él mismo se va a causar el daño por eso los que creas las maldiciones a distancia no funcionan querido Héctor es que si tú tienes una madre que te está maldiciendo todo el tiempo te va a ir fatal creas o no creas en esto o un abandelón experto en manipulación de la mente entraría a la mente tan por supuesto de hecho el primer paso para lograr su gestión a una persona es tener autoridad ante esa persona cuando alguien maldice a alguien tiene que tener esa autoridad de poder para que la persona que recibe la maldición sienta los efectos de dicha maldición ahora también quiero hacer una aclaración también porque es muy importante que la gente no se confunda y esto se ha propagado muchísimo el caso del doctor Emoto este es un investigador japonés que estudió relaciones internacionales en Japón después consiguió en una universidad no muy reconocida en Japón un grado de medicina alternativa y él no ha demostrado ante la comunidad científica y se le ha pedido de manera consistente a través de los años que ponga o que escriba un ensayo científico acerca de cómo está logrando los experimentos de los cristales esto pasó en la película y tú que sabes y la gente se lo está creyendo y esto no tiene ningún sustento lo único que está haciendo el señor es fotografiar cristales de nieve y como sabemos toda la nieve todos los copos de nieve son distintos él nada más selecciona los que le gustan para ponerlos con palabras positivas como amor y cosas bonitas y los que no le gustan y se ven feos o donde no hay cristalización los asocia él con cosas negativas pero hay que tener mucho cuidado porque lo más probable es que esta investigación sea falsa el señor no ha dado nada ninguna evidencia de que esto sea cierto 9 de la mañana con 15 minutos les presento a nuestros invitados en la mesa Héctor Chavarria el escéptico usted lo conoce muy bien Alain Belón experto en manipulación de la mente Ricardo Escobar periodista de espectáculos Jesús Macías de la Cábala Templaria Lili Brillante y conductora titular de este programa el intenso Freddy Goudini Luxero Agacán ella es bruja negra Tony Aguirre reportero de nuestro programa y el hermano Parca había omitido presentar a nuestros invitados 9 de la mañana con 15 minutos usted se puede comunicar al 51 66 55 44 llámenos opine externa opinión y díganos y pregúntele a nuestros invitados lo que usted quiera vamos a un día y regresamos